Hola, mi nombre es Beatriz Ramírez, fui reconocida con el premio en la categoría Can Do en el año 2016. Haber recibido este reconocimiento significa para mí un gran orgullo y honor por estar trabajando donde realmente vale la pena dar lo mejor de nosotros, entregando siempre con amor esa milla extra para lograr disfrutar resultados como estos. Creo que contribuye positivamente en el proceso de transformación de la compañía con eficiencia, para continuar avanzando por caminos de excelencia. Gracias por dar lo mejor de ti, tú puedes ser el siguiente ganador o ganadora en los Latam Awards. Hola, mi nombre es Viviana Barrios, hago parte del equipo de procesos y proyectos que fue premiado en la categoría de ejecución superior en el año 2016. Haber recibido ese reconocimiento significa para mí que la compañía valora nuestra labor, nuestro esfuerzo y nuestra disciplina como equipo y como funcionaria. Esto contribuye de manera importante a la organización ya que representa una motivación y fortalecimiento a todo el talento humano. Gracias por dar lo mejor de ti cada día, tú puedes ser el siguiente ganador o ganadora de los Latam Awards. Hola, soy Brian Forero y fui reconocido en Colombia como uno de los ganadores de los Latam Awards, en la categoría de ejecución superior, junto a mi equipo de trabajo. Haber recibido este reconocimiento significa para mí un logro muy importante a nivel personal y profesional. Como funcionario de shop, siempre he buscado la forma de brindar una atención eficiente y de calidad, contribuyendo a la compañía, enfocando nuestros objetivos al resultado. Gracias por dar lo mejor de ti cada día, tú puedes ser el siguiente ganador o ganadora de los Latam Awards. Hola, mi nombre es César Mauricio López. Fui reconocido con el premio CanDo en 2016. Haber recibido este reconocimiento significa para mí una gran motivación para seguir demostrando lo que una buena actitud y adecuado enfoque pueden lograr, tanto en el plano individual como en el trabajo en equipo. Creo que esto contribuye a la compañía promoviendo una cultura de mejoramiento continuo con personas muy motivadas, que cada vez se sienten más orgullosas de pertenecer a este gran equipo que es SHOP. Gracias por dar lo mejor de ti cada día, tú puedes ser el siguiente ganador o ganadora de los Latam Awards. Hola, mi nombre es Gloria Larcón. Fui reconocida con el premio en la categoría de ejecución superior en 2016. Haber recibido este reconocimiento significa para mí que la organización está viendo la dedicación, el compromiso y el esmero con el que estamos trabajando y creo que esto contribuye a la compañía de tal forma que trabajemos motivados y logremos cumplir con los objetivos que se tienen y de ser posible superar las expectativas. Gracias por dar lo mejor de ti cada día. Tú puedes ser el siguiente ganador o ganadora de los Latam Awards. Hola, mi nombre es Gonzalo Fajardo. Gané la categoría CanDo en 2016. Esto significa para mí que la organización ve el valor generado por IT, contribuyendo a cristalizar los esfuerzos de integrarnos tecnológicamente en una sola plataforma. Gracias por dar lo mejor de ti cada día. Tú puedes ser el siguiente ganador o ganadora de los Latam Awards. Hola, mi nombre es Jamie Vaca. Fui reconocida con el premio ejecución superior en el año 2016. Haber recibido este reconocimiento para mí significa el resultado de un buen trabajo en equipo, impactando positivamente a la organización con proyectos de oportunidad y calidad. Gracias por dar lo mejor de ti cada día. Tú puedes ser el siguiente ganador o ganadora de los Latam Awards. Hola, soy Oscar Pardo. Fui reconocido con el premio CanDo 2016. Haber recibido este reconocimiento significa para mí la satisfacción de estar en una compañía que día tras día reconoce el esfuerzo y la dedicación que pongo en mi trabajo. Y pienso que esto contribuye en la organización en la medida en que todos nosotros seamos capaces de dar lo mejor de nuestro trabajo día a día. Gracias por dar lo mejor de ti cada día. Tú puedes ser el próximo ganador o ganadora de los Latam Awards. Mi nombre es Joanna Moreno. Fui reconocida con el premio a la ejecución superior 2016. Haber recibido este reconocimiento significa para mí una gran satisfacción al trabajo, esfuerzo y dedicación de mi equipo. Creo que esto contribuye de manera positiva a la compañía por la generación de resultados de impacto en el proceso de integración. Gracias por dar lo mejor de ti cada día. Tú puedes ser el siguiente ganador de los Latam Awards. Hola, mi nombre es Yuli Cuervo. Fui reconocida con el premio a ejecución superior en el 2016. Haber reconocido este premio para mí significa que el trabajo en equipo realmente tiene excelentes resultados y que mi labor en esta compañía es reconocida y valorada. Contribuye a construir y fortalecer nuestra cultura organizacional. Gracias por dar lo mejor de ti cada día. Tú puedes ser el siguiente ganador o ganadora de los Latam Awards. Hola, mi nombre es María Alexandra Leal. Fui reconocida con el premio CanDo en 2016. Haber recibido este reconocimiento significó para mí que ante el gran desafío de la fusión se reconoció lo duro que trabajamos por lograrlo y creo que esto contribuyó en la compañía para estar listos tanto en sistemas como operativamente de cara al mercado. Gracias por dar lo mejor de ti cada día. Tú puedes ser el siguiente ganador o ganadora de los premios Latam Awards. Hola, mi nombre es Andrés Aragón. Fui reconocido con el premio ejecución superior en 2016. Esto significa gratitud y motivación. Creo que esto contribuye a la compañía con mis ganas de hacer mejor las cosas día a día. Gracias por dar lo mejor de ti cada día. Tú puedes ser el siguiente ganador de los premios Latam Awards. Hola, mi nombre es María Paula Cometa García. Fui reconocida con el premio CanDo 2016. Haber recibido este reconocimiento significa para mí un crecimiento personal y profesional que me ayuda a seguir trabajando con dedicación y entusiasmo. Creo que esto contribuye a la compañía como un ejemplo de estímulo y reconocimiento para que todos los colaboradores sigan dando lo mejor de sí. Gracias por dar lo mejor de ti. Tú puedes ser el próximo ganador de los premios Latam Awards. Hola, mi nombre es Oscar Castillo. Fui reconocido con el premio CanDo en 2016. Haber recibido este reconocimiento significa para mí una gran motivación por haber promovido el desarrollo y la continuidad del negocio desde el área IT para el día 1. Estoy seguro que esto contribuyó a la compañía de tal forma que todos los procesos se automaticen, garantizando la disponibilidad de la plataforma los 365 días de año. Gracias por dar lo mejor de ti cada día. Tú puedes ser el siguiente ganador o ganadora de los Latam Awards. Hola, mi nombre es Pablo López. Fui reconocido con el premio a servicio superior en 2016. Haber recibido este reconocimiento significa para mí un gran orgullo y la satisfacción de que el aporte al proceso mejora el servicio y beneficia a nuestros clientes. Creo que esto contribuye a la compañía, ya que un colaborador que es reconocido por su gestión, siempre brindará más del 100% en su rol. Gracias por dar lo mejor de ti cada día. Tú puedes ser el siguiente ganador o ganadora de los Latam Awards. Hola, mi nombre es Silvana Calderari y soy parte del equipo de recursos humanos que recibió el reconocimiento de ejecución superior 2016. Haber recibido este reconocimiento significa para mí saber que como área estamos dando a nuestros clientes el servicio esperado, cumpliendo los estándares de la compañía y enfocados en los principales pilares de nuestra cultura. Esto contribuye día a día al fortalecimiento y la importancia tanto del trabajo en equipo como el servicio a nuestros clientes internos y externos. Gracias por dar lo mejor de ti cada día. Tú puedes ser el siguiente ganador de los Latam Awards. Hola, mi nombre es Oscar Gómez. Fui reconocido con el premio CanDo en 2016. Haberlo recibido para mí significa el reconocimiento del esfuerzo que como equipo venimos trabajando y el compromiso con los proyectos y soporte de la operación. Asimismo, la motivación para el cumplimiento de nuevas metas y que todo esto contribuye para que la compañía logre la madurez en los diferentes procesos y así poder optimizar el rendimiento de todos. Gracias por dar lo mejor de ti. Cada día tú puedes ser el próximo ganador de los Latam Awards. Hola, mi nombre es Tomás Murcia. Fui reconocido con el premio a la ejecución superior en 2016. Haber recibido este reconocimiento significa para mí una gran satisfacción personal y profesional ya que se premió el esfuerzo, disciplina y el buen rendimiento que nos permitió cumplir con los objetivos propuestos. Esto contribuyó a la compañía para cumplir los planes estratégicos cuando enfrentábamos grandes retos y desafíos. Gracias por dar lo mejor de ti cada día. Tú puedes ser el siguiente ganador o ganadora de los Latam Awards. Hola, mi nombre es Yanira Abril. En el 2016 fui reconocida con el premio de ejecución superior. Haber recibido este reconocimiento para mí significa que mi participación contribuye positivamente en los resultados de los proyectos de mi área y de la compañía. Profesionalmente, este reconocimiento me impulsa cada día a cumplir mis metas en SHOP. Gracias por dar lo mejor de ti. Tú puedes ser el siguiente ganador o ganadora de los Latam Awards. Hola, mi nombre es Jimena García Herrero. Fui reconocida con el premio CANDU en el año 2016. Haber recibido este reconocimiento significa para mí un paso muy positivo en mi carrera y me llena de orgullo, tanto profesional como personal. Este premio es una motivación muy importante y creo que esto contribuye a la compañía a que sus empleados se reten día a día a ser mejores profesionales y a tener la mejor disposición en su trabajo. Gracias por dar lo mejor de ti cada día. Tú puedes ser el siguiente ganador o ganadora de los Latam Awards. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!